Doctor Antonio Chávez, con el Doctor Antonio Chávez. Ok, regresamos a nuestro último video, el sexto video del día de hoy. Este es su programa, Medicina Naturista, mi estilo Doctor Antonio Chávez, transmitiendo desde Puebla de Zaragoza, México. Mira, puedes ver nuestros videos, pues en la tarde, en la noche, cuando ya hayas del trabajo. Siéntate un poquito ahí en YouTube, dile a tu nieto, a tu hijo, que te pongan nuestros videos ahí en YouTube. Únicamente deben de anotar en el buscador, Doctor Antonio Chávez, símbolo de caridad y confianza en la medicina alternativa desde el año de 1984. Y venos ahí en vivo y en directo para que veas todo el desarrollo, todo lo que hacemos, todo lo que hablamos. Y bueno, pues a echarle ganas, señoras, señoras, señores, hoy es viernes, mañana creo que es quincena, Susi. No, hoy es quincena, a echarle todas las ganas, no se me gasten el dinero, así como así. Que es linda, hombre. No, Susi. Pues sí, oye, de veras que sí, que guarden para curarse, no se lo gasten todo. No, pasen zapatos, porque por Dios, ese va a quedar, si nos movemos, ese se va a quedar. O sea, crean, todo se queda. Todo se queda. Nada nos llevamos. Sí. Más que el recuerdo de haber sido lo que fuimos. Así que, bueno, pues, ustedes cuídense, que vayan con el doctor, para que, bueno, tengan mucho salud, ¿no? Que vengan con nosotros, que vengan con la doctora Susi, que ya les va a dar alguna orientación a turista. En Cholula, la dirección, calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo. En el teléfono, ¿cuál es, Susi? Es 2, 47, 13, 30. 2, 47, 13, 30. 2, 47, 13, 30. Pueden ir apartando su consulta para el día de mañana. Para el día de mañana. Y también, el teléfono de mi consultorio naturista acá en Puebla, el 4, 62, 17, 98. Y el 2, 48, 88, 93. Bueno, pues, seguimos teniendo mensajes a través de WhatsApp. Bueno, un buen mensaje aquí. Doctor, muy buenos días. Doctor Antonio Chávez, me puedo orientar. Me arden los pies. Desde la planta de los pies hasta las piernas. Siento como toques eléctricos. Se me hinchan los pies. Me recetaron pre-cavalina. Y me dijeron que tengo neuropatía. ¿Soy mujer? ¿No soy diabética? ¿Y eso con qué se cura, doctor? Porque ese ardor, ardor intenso. Es un dolor curente. No lo aguanto. Imagínense, me arde desde el dedo gordo hasta la mitad de la pierna. Esos toques eléctricos que me dan, como si me enteraran agujas. No soy diabética. Me están dando pre-cavalina. Y a pesar de eso, no se me quita. Que Dios bendiga su sabiduría y también a la doctora Susy por aguantarnos tanto. No, que Dios bendiga médica. Acuérdense que es médica para los africanos. Es lo sencillo que tiene que hacer es conseguir con nosotros, aparte de lo que estoy tomando, bueno, pues que consiga con nosotros la levadura de CEMESA, que consiga las tabletas CPB. Y otra de las cosas es, acuérdate que puede ser, si no es diabética, no es hipertensa, no tiene ningún tipo de problema por la cual pueda tener neuropatía. La neuropatía está asociada al estrés y a la deficiencia de vitaminas de complejo B12 y de hierro. Entonces, puede ser por esas causas. Le curamos, nosotros curamos ese tipo de neuropatía. Con la crema de chile, ¿no? Ajá, y la crema de chile para que se unen los pies. Ahora, ¿cubos para la esofaquitis o algún más patrón que tenemos? Sí, otro mensaje de What's Up. A mi celular, recuerden, el 22, 23, 550, 600. Celular 66, 98. Hola, doctor, muy buenos días. Muy buenos días, doctora Susana. ¿Qué me recomiendan para mi hermanita? Tiene seis años. A mi hermanita, cada que le pica algún mosquito o una arañita, se le hace una inflamación muy fea. Se le hace una especie como de bolsita o de globito, cuyo interior hay líquido. Tenemos que llevarlo al médico porque, pues, imagínense cuánto mosco no hay ahorita, ¿no? El doctor ya nos dijo que es alérgica a la picadura del mosco. Ya le aplicamos el tratamiento. ¿Qué le vamos a dar? Por favor, ayúdenos. No me gusta cómo se ve mi hermanita. Si hay tanto mosco, ¿cómo la hacemos? Que se consiga la crema de BAP. La crema de BAP aplicada bien fría, le va a priorizar a los tiquetes, pero aparte de eso, que se consiga el remedio para las alergias. La esencia floral para las alergias. Un producto más de tu servidor, el doctor Antonio Chávez. La otra esencia floral se llama Bich, B de burro, doble E, C, H, o bien haya silvestre. Se ponen cuatro botas debajo de la lengua cada dos horas, que se la tome por tres meses tu hermanita, y además mi crema de esencias florales de BAC. Se frota donde tenga el piquetito, la bolita, tres o cuatro, cinco, seis veces al día, y rápidamente se le quita esa bombita de agua. Exactamente, es una hiperreactividad, pero de algunas células, algunas células se llaman células cebadas, que están a nivel de la piel y que responden de una manera grave, produciendo ciertas sustancias, principalmente histamina, y por eso le aparecen ese tipo de lesiones, ¿no? Tráela con nosotros a consulta, o no la lleves a consulta, nada más comprarle la esencia floral para las alergias, que viene en frascos de cristal ámbar, y tiene mi nombre, doctor Antonio Chávez, y mi crema de BAC, crema de esencias florales de BAC, y con eso, santo remedio. Te doy la dirección en Puebla, Boulevard Norte, entre Plaza Los Gallos, y Farmacias del Ahorro, en Cholula, calle 7 Norte, número 7, a Media Calle del Cerezo. Ahí estamos, ¿el teléfono, Susi? En Cholula, 247-1330, 247-1330. Así que ahí nos pueden localizar, también tenemos el teléfono de aquí de Puebla, que es el 248-8893, y el 469-1798. Mira, estos últimos minutos les voy a dar los jugos, ya los encontré, jugos para combatir, les les produjo la silencio, la esopatitis, incluso la gastritis. Ese jugo es muy sencillo, solamente lleva una bebanada de papaya, media taza de avena, y un vaso de agua. Todo esto lo que tienes que hacer es licuarlo, y tomártelo en ayuno poco a poco. Esto te va a ayudar muchísimo para neutralizar los ácidos, y para evitar el reflujo. También tenemos otro jugo, que lleva cuatro zanahorias, un cuarto de taza de agua, y seis hojas de lechuga. Se lavas, desinfectas bien estas verduras, y ya las colocas en el extractor, o bien, en la licuadora, lo vas a tomar todos los días durante una semana. Descansas otra semana y lo vuelves a repetir. Con esto te vamos a ayudar para quitar los problemas, principalmente de arruas. De arruas, de arruas. El jugo para, otro jugo que tenemos más para este tipo de problema, es una taza de puré de calabaza. De calabaza. Igual, ¿sabes cuál calabaza puede ser? A partir de la calabaza, es la que hace en calabaza de tacha. La que sirve como, como gusta. Una taza de, lo que puede llevar, una taza de chavacanos fresco, picado. A esta le pueden agregar una cucharada de miel de abeja. También lleva, tantita canela molida. Una, un cuarto de cucharada de moles moscadas. Y una taza de hielo picado. Esto lo puedes hacer en agua o en leche, porque finalmente es como, puede ser leche y soya. Es una especie como de licuado. Y eso te va a ayudar, si lo tomas todos los días, pues te va a ayudar a sanar y a desinflamar, lo que es el esófago. También tenemos otro que es muy sencillo, que es dos tazas de agua, dos jabaladitas de fritídeo, lo que puedes bien, le puedes agregar lechuga o tres horas de lechuga. Y con esto te vamos a ayudar también a neutralizar los ácidos. O, lo que es muy sencillo, toma de azotito todos los días té de manzanilla. El té de manzanilla te va a ayudar también, pero bueno, eso tiene menos efecto que los demás cubos que tenemos que estar diciendo. También tenemos otro donde van dos tazas de agua, tres cucharaditas de hinojo y tres cucharaditas de anís. Te va a limpiar el agua, cuando se te devor, vas a agregar el hinojo y el anís, lo dejas de olor, lo dejas de olor a fuego lejos, luego lo retiras de fuego, y ahora sí que cuelas este tecito y puedes empezar a tomar ese tecito que te va a tener bastante para quitarse los problemas de reflujo y de somagitis, ¿no? También tengo otro, mira, esa también te va a tener mucho, es muy sencillo, nada más, es agregar dos cucharadas de gel de sábida a medio litro de agua tibia, lo vas a poner a hervir y lo vas a empezar a tomar. De preferencia, igual puedes de la sábida bien molita, bien molita, se la agrega, haz ese tecito y lo vas a empezar a tomar todos los días, todos los días. Recuerda no comer, no atragantarte, que es la palabra por el tecito, comer poco a poco, poco a poco, si tienes sobre todo dolor retroenfernal, si tienes dolor para debulgar disfagia, bueno, pues evitar los alimentos que fueran incluso, causar ese tipo de molestias, mascarlo bien las comidas, medir las porciones de lo que vas a comer, evitar alimentos que puedan causar acidez, como el café, los refrescos, el chocolate, los congelistrados, picantes, sobre todo el alcohol, el tabaco, y bueno, esto te va a hacer sentir muy bien, ¿no? Y bueno, la gente que tiene el resumo, no duela, en plano, porque ahí se levanta con dos almohadas, dos almohadas, y ahí se levanta como poseídos, y como el chiquillo, como poseídos, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No, espérate, se siente como, se siente como el líquido gastroesofágico, o sea, ácido, se te va para la nariz, entonces, te ahogas, te ahogas, se puede uno hasta morir, ¿eh? Se puede uno hasta morir, miren, vengan a consulta, no se queden con las ganas de tratarse, que no todo quede en un miedo, en un susto, que, ojalá, ojalá este tema haya servido, para que muchos de ustedes hagan conciencia de sí mismos, hagan conciencia de lo que tienen, de que realmente están enfermos, de que no es un hachaque, no es la edad, no es el chile, no es nada, de que tienen una enfermedad, y ya sea el esófago, los hongos en los pies, lo que sea, hagan conciencia, hagan conciencia, dejen de apapachar la enfermedad, y vengan a cuidarse con nosotros, me hicieron una pregunta, este, la promoción para las personas, de la tercera edad, es la siguiente, si tú tienes más de 60 años, y pues recibes un, una petición muy baja, miren, el costo de la consulta, y el tratamiento, es de 500 pesos, pero deben de decirlo, cuando llegan a consulta, porque si no lo dicen, ya que terminó la consulta, se les cobra lo que se les debe de cobrar, y punto, ya me escucharon, cuando lleguen a consulta, con mi hermana Leticia, decimos, venimos a la promoción, porque tenemos 60 años, y voy a pagar 500 pesos, nada más, porque si pagan la consulta de 150, y luego allá adentro, me salen, que es de 500 pesos, les cobramos, un tratamiento normal, ya me escucharon, igual para Cholula, la dirección de Cholula, calle 7 Norte, número 7, a media calle, del Cerezo, mañana sábado, consultamos ahí, y acá en Puebla, Boulevard Norte, entre Plaza, Los Gallos, y Farmacias, del Ahorro, mi teléfono, 248-8893, gracias Susi, por tu, por tu atención, de nada, gracias, gracias Elzo, por tu atención, gracias a ustedes, por habernos aguantado, el día de hoy, y prepárense, porque mañana venimos, ahora sí que remasterizados, con estos rollos, háblenos, háblenos, puedes hablar, mándame mensaje de texto, ya sabes, mi celular, para mensaje de texto, 22, 23, 550, 600, y a través de WhatsApp, muchas gracias, y hasta mañana, este fue tu programa, Medicina Naturista, a mi estilo, Dr. Antonio Chávez.